Para ganar dinero en bolsa no solo basta con invertir en buenos valores, sino que también es necesario evitar y minimizar errores. En contra de lo que se suele pensar, a la hora de invertir no es necesario que seamos un experto, pero sí que adquiramos ciertos conocimientos a través de la formación y cursos, pero sobre todo a través de la experiencia. En este caso son los inversores novatos los que tienen mayor dificultades a la hora de establecer una operativa. Y es que, como nos dicen los analistas de Activa, los conocimientos teóricos no siempre los protegen de la realidad de estar jugándose los cuartos en el parquet. Ante esto, estos expertos nos advierten de los 10 errores más comunes de los traders. El primero es invertir más de la cuenta, el segundo sobre negociar y el tercero cortar las ganancias y dejar correr las pérdidas. En cuarto lugar nos dicen estos expertos que no debemos dejarnos dominar por las emociones, encariñarnos con un valor o bien no frenar las pérdidas. En séptimo lugar nos dicen que no debemos fiarnos de los rumores y recomendaciones, invertir más allá de nuestras posibilidades o elegir malamente el intermediario financiero. Y por último el error que debemos evitar a toda cosa es no dejarnos abducir por la bolsa. Gracias por ver el video.